Un orgullo guanajuatense es la alterista Jessica Hernández, quien obtuvo el oro para México en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018, en la categoría de menos de 48 kilogramos, por primera vez en la historia. El actual presidente de la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados, Ernesto D'Alessio, escribió en su cuenta de Twitter una felicitación a Jessica, pero cometió un error que en las redes sociales no pasó desapercibido. Ad Choices Advertising in real invented by the ad selector, y cantante confundió la alterofilia con la heterofilia. En este momento, oro para México en heterofilia. Felicidades a Jessica Hernández de Guanajuato, escribió en Twitter, Entérate, Historia. Guanajuatense Jessica Yadir Hernández gana oro en Juegos Olímpicos de la Juventud, que es cada término. La alterofilia es el deporte que practica Jessica, el levantamiento de alteras o pesas. Los participantes se dividen en diferentes categorías según su peso, y vence aquel que consigue levantar mayor peso sumando los obtenidos en los dos movimientos realizados, el de arrancada y el de levantada y tierra. La heterofilia, palabra que usó D'Alessio, es un término de la botánica que hace referencia a las diferentes hojas que tiene una planta. Critica en error uno de los usuarios de Twitter notó la confusión de D'Alessio, y antes de que el hijo de Lupita D'Alessio borrara el tweet, le respondió, es más, me alegra que te duele el hígado de envidia que yo presida, por más maroma que hagan, ese es mi lugar, y el tuyo es allá, alejado, afuera, en lo clandestino, en la nada, la nada. Luego, D'Alessio subió un nuevo tweet corregido, pero los usuarios tampoco se quedaron callados y estos son algunos comentarios que escribieron, también lee, banda de K-pop toca la puerta de Latinoamérica con canción de Luis Miguel y ya son las concursantes transgénero que harán historia en Miss Universo Emma Coronel roba suspiros con bikini rosa, clarividente predice muerte de Kate del Castillo a manos de rivales del Chapo videos AM para ti, precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.